Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Rayventobal Y en esta ocasión amigos seguimos con Pokémon Opalo Como pueden ver esta vez si levelé, bueno se va a Gamer que está un poquito lastimadito Entonces vamos a cambiar de Pokémon, yo creo que por ejemplo vamos a ir hoy con Matheus Porque pues no se me apetece llevar a Matheus el primero Y a ver quiero ver si tengo el repartido de experiencia apagado, vale lo tenemos apagado Entonces ahora si vamos a continuar con esta aventura amigos Y les quería decir amigos que si les gustó este video los invito a dejar su like, darle a la campanita y suscribirse al canal amigos Y he visto que tiene poco apoyo esta serie últimamente, entonces quiero ver si voy a seguir con la serie O la voy a dejar al olvido, yo sinceramente la quiero seguir porque es una serie que me está gustando mucho O sea el juego me está encantando Entonces pues espero que siga recibiendo apoyo amigos El último video no ha tenido ni vistas pero pues bueno supongo que en algún momento de la vida tendrá vistas Espero, quiero y necesito, bueno necesito no verdad Pero bueno amigos ahora si dejo de lamentarme por mis penas y vamos a seguir con el capítulo de una vez amigos Bien como puedes ver derrotamos prácticamente demasiado fácil a un Bullpix Nos van a sacar un Marip Con lo cual podemos salir con Brian o con Matthew Hmm, Brian o Matthew, vamos con Brian Yo no entiendo muy bien por qué pero Brian me está gustando ¿Sabes? O sea está siendo un Pokémon que me está sorprendiendo para bien Lo cual está bastante guay O sea yo no esperaba nada de este Pokémon Hijo del hermano Es hablar bien de alguien y vean lo que pasa ¿Sabes? O sea en fin amigos es lo que hay Mi mala suerte con esto O sea yo creo que no hubiera pasado nada si no hubiera hablado Pero pues hablé y es lo que pasa ¿Sabes? O sea en fin amigos Pero como quiero ya me acostumbré a mi mala suerte ¿Sabes? O sea tampoco me quejo Lo dicho sacamos igual a Brian porque me hace poco eficacia O sea que probablemente no hay problema por ese lado Derrotamos a Marip Y ganamos un poquito de experiencia Vamos a seguir avanzando en la ruta amigos Vamos a ver que nos encontramos por acá Espero que De hecho me voy a tirar un repelente El capítulo pasado Ustedes no lo vieron Pero por cierto ya vi que las niñas sagradas Es para reanimar un Pokémon ¿Vale? Porque no tenía la más mínima idea ¿Sabes? O sea yo dije What the fuck? ¿Eso para qué sirve? ¡Hostia! Tengo una pepita tío Es que la pepita la pude haber vendido ¿Sabes? Para obtener dinerico Que me hace falta bastante ¿Sabes? Un Ultra Ball Porque no sé si comprar pociones O con las que me vayan dando ¿Sabes? Eh aspirante has venido buscando algún reto complicado Eh pues no realmente yo iba pasando por aquí De hecho yo pensé que Ya ven que en estas partes que son como de pueblo Generalmente no hay batallas Pero What the fuck? ¿Qué onda con ese Makuita? Estoy flipando amigos No sé de repente te sale un Makuita Apache What the fuck? Que guapo sinceramente Me gusta mucho ese Makuita Está guapísimo tío Joder hermano Es como un Hawaiano tío O sea no sé Me encantó ese Pokémon Gasly Bueno pues a Gasly vamos a salir Por ejemplo con Erison No Con Raúl Porque Raúl no ha salido en este capítulo Ya saben que me gusta ir rotando Para que Para que vayan viendo a todos ¿No? Y igual Por ejemplo Las personas que tienen el mote Vayan viendo a su Pokémon Con pelear Hostia Vaya pedazo de este El M.T. ¿Sabes? Lo paralizo Lo cual está muy guapo Porque ahora no Voy a ser más rápido que él Y lo derrotamos fácilmente Ese Gasly amigos Hostia 515 ¿Evoluciona Raúl? Sí ¿No? Bien amigos Nuestra primera evolución De lo que Tenemos por fin Aluxo Amigos Que guapo No sé Me gusta mucho esto ¿Sabes? O sea Tenemos un Pokémon Que ya empieza A pegar más ¿Sabes? O sea Porque Raúl En Shinx Pegaba poquito Y bueno Realmente con Chispa Ya pegaba bastante ¿Sabes? Vamos a ver los stats De Raúl Vamos a ver Cuanto ha crecido Nuestro pequeño Pokémon Joder hermano Lo malo es la naturaleza ¿Sabes? O sea Me jode mucho tío Y aquí está Nuestra rival ¿No? Vamos a ver Que dice Ah eres tú Te llamaba Raven ¿No? Quería visitar Esta granja de Muzdel Sus dueños Presumen Que de aquí Se crían Las mejores monturas Del mundo Pokémon Bueno Eso me gustaría verlo Los nativos de Zephyr Oeste Estamos muy orgullosos De nuestras monturas Dudo que una granja De cuatro ricachones Logre emular Nuestros métodos De crianza Pokémon Ancestrales Hostia O sea Estaba a echar golpes ¿Sabes? En plan de No Que van ustedes Ser buenos Haciendo eso Nosotros somos Los pros Haciendo monturas Un caramelo raro Lo cual me viene guay No sé si voy a utilizar Los caramelos raros Igual y si en algún gimnasio Que se me pueda poner complicado Que vea Que vea Que vaya yo detrás De nivel O algo así ¿Sabes? No sé Esta animación Se me hace como Que a los juegos actuales ¿No? O sea Ese cambio Como que de cámara Ah Estáis interesados En nuestros Pokémon Son los mejores ejemplares Del mundo Me han hablado maravillas De este rancho Y de la habitabilidad De sus Mudbride Pero a mi me parece Bastante en Pocho Ni punto de comparación Con los que creemos En el oeste Bueno es que En salvaje Yo pienso que crecen Más que en cautiverio Bueno puede que Nosotros no usamos Los métodos naturales De los nativos Pero usamos todo el poder De la ciencia Y la tecnología Para alimentarlos Lo mejor posible De esta manera Aumentamos su Pokesencia What the fuck Pokesencia Pensé que decía Pokesencia Pero no Has estado un poco Desconectada De los nuevos descubrimientos ¿Verdad? Verás Todos los Pokémon Emiten cierta energía Vital ligada a su ser Hemos llamado Esta forma de energía Pokesencia Lo más curioso Es que los Pokémon Que son criados Por entrenadores Y que tienen fuerte Vínculo con ellos Son los que más energía Tienen Además podemos Aprovechar esta energía Para abastecer Toda la sociedad Todo ventajas Anda Nosotros también creemos En algo muy parecido A eso que cuentas Pero lo llamamos De otra manera What the fuck ¡Hostia! Las explosiones Del equipo Este feo ¿Quiénes son vosotros? Vete granjero No tenemos nada Contra ti ¿Cómo que no? Estáis invadiendo Mi lugar de trabajo Bueno Pues si tienes quejas Se las puedes decir Al jefe ¡Hostia! Que viene el jefe ¿Qué hemos dado Los sanos Tenéis aquí? ¿Qué es los sanos? Siempre he tenido duda Si alguien me puede explicar Estaría guay Me llamo Colt Soy uno de los cabecillas Del Team Gatling Estoy malmando Temporalmente Hasta que logremos Liberar a nuestro líder Team Gatling Sois esos forajidos Que se dedican A hacer maldades Sin ninguna razón ¡Esos mismos! Sin ninguna razón Dices ¿Puscamos sobrevivir? ¿No te parece suficiente? Esta granja Pertenece a una familia Adinerada Que la ha gestionado Durante generaciones No es justo Que algunos nazcan Con la vida solucionada No Tiene algo de razón ¿Sabes? O sea ¿Por qué un pobre Tiene que ser pobre Y un rico puede ser rico Cuando No sé Son temas políticos Que la verdad Prefiero evitar Sinceramente ¿Qué más os da a vosotros? Aunque sea de ricachones Eso no os da derecho De portaros tan mal Como en ellos Cada cierto tiempo Salís en las noticias Incendios Secuestros Robos Menudo Instalidad de fechorías Tenéis Así es Pero nosotros Vamos de frente Solo queremos quedarnos Con nuestra parte Del botín de un mundo Que nos lo ha quitado todo Esa explicación No es más que una excusa barata Tú piensa lo que quieras Es que nosotros Sabemos la verdad Dentro de poco Ocurrirá algo catastrófico Mis muchachos Y yo Necesitamos estos Moothtail Pero tiene puro Woodrow ¿No? Para estar protegidos Cuando llegue el momento No os los llevaréis Cada uno de ellos Vale más que todos vosotros Juntos ¿Y qué valor le darás Comparados con el de tu jefa? No sé tío Yo pensé que Estaba como que O sea Vale más tu jefa Pero no sé O sea En otro plan ¿Sabes? Y de repente Llega su mamá ¡Mamá! Señorita Wisconsin What the fuck Wisconsin ¡Saltadme! Por favor Seamos razonables Esta es la asertividad Que quería escuchar La chica Cambio de todos los Pokémon Nos llevamos a todos Yo solito dije Todos los Pokémon ¿Sale? ¿Se encuentran bien señorita? O sea Ahí sí sí Llevan a todos Sí Pero tenemos que recuperar A nuestros Pokémon Será la ruina De la familia Si dejamos que se salgan Con la suya Han ido En dirección A la estepa Polvorienta Si nos damos prisa Podemos atraparlos Y hacerlos escarmentar Bueno supongo Que tendría que ir Raven me ayudarás ¿Verdad? Hay que salvar a esos Pobres Pokémon Supongo que no tengo De otra ¿No? No tengo elección ¿Cierto? ¿Por qué? Me sobreexplotan No No quiero un repelente De momento De momento ¿Cómo llegaré A esa parte de allá arriba? Me da curiosidad ¿Sabes? Ah supongo que con surf ¿No? Sí Porque creo que no hay Alguna otra parte Donde pueda entrar Pero bueno Vamos a la estepa Polvorienta Por esos men Esto ¿Tú peleas? O algo así La familia Guiscón Si llega cuidando De esta rancha Desde hace 10 generaciones Lo consiguieron Durante la guerra civil De Zephira Cuando Se lo expropiaron A los antiguos dueños Aquí comprándole Casas a los narcos ¿Hacia dónde será La estepa Polvorienta? ¿Hacia abajo O hacia arriba? A ver No tengo la más minimidad Bueno Ahí hay una pokebola Así como es por allá Joder hermano Y justo me quité El repelente ¿Sabes? Nos sale un Mudray Que Mudray Sinceramente Pues no tengo Nada de Nada de ganas De pelear contra él Así que se vaya Para su casita El compañero Del men metal Y vamos a agarrar Esta pokebola Y vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Bueno Vamos a pelear Contra este vaquerito Y a ver Ahorita tengo un comentario En el video De Darkrai Así que probablemente El mote se lo lleve Iván Olasco Aunque probablemente Nunca vea este video Pero se lo va a llevar Así que Vamos allá Terrateniente Wisconsin Te desafía Está con Whirlipid Joder Pues vamos mal ¿Sabes? Estaba viendo Que los pokémon De tipo bicho Realmente me hacen Bastante daño ¿Sabes? Porque o sea Es de tipo veneno De tipo bicho No sé Vamos por ejemplo Con Tobal Espero no perder A ningún pokémon ¿Sabes? Vamos a ver Picotazo venenoso No envenene Joder hermano No tiene 100% De envenenar Picotazo venenoso ¿Verdad? Bueno Vamos a cambiar Bueno Vamos con Erizan Porque si me hace Picotazo venenoso Pues me va a quitar Muy poquita vida Vale Vale Nos hace picotazo venenoso Lo cual está guay Porque nos quita Demasiada Poquita vida Y Y lo malo Es que no tengo yo Tampoco con que pegarle ¿Sabes? Así que me va a gustar Un poco el ataque Para poder pegarle Y espero que no tenga Algo Joder ¿Sabes? Tío Esto va a ser un Va a ser muy feo ¿Sabes? Porque de aquí O sea Él se sube la defensa Yo me subo el ataque Esto va a ser horrible Persecución What the fuck Estaba muy rara La animación Bueno Vamos con El doble patada What the fuck O sea What the fuck Me quitó mucha vida ¿No? Tío Le quito dos de vida Hostia Bueno Vamos a cambiar La hora que podemos ¿No? Lo bueno es que Él recibiría el Joder hermano Yo ahora no me tiré A persecución Ah no Si se me lo tiró O sea No creo que me mate ¿No? Me deja seis PS Tío Sentí que me mataba Por un instante Pero bueno Ya basta de Basta de tonterías Ascuas Y para su casita ¿Sabes? O sea Sé que probablemente Me envenenen y tal Pero O sea Tampoco es La gran pana O sea Porque como tenemos El lanzallamas De lanzallamas El asco Es que no puede fallar Pues lo vamos a derrotar Y ya estaría Y yo creo que ahorita Voy a hacer un corte En el video En lo que voy a cuidar A cuidar A curar Porque tengo un Pokémon Bastante dañado ¿Sabes? Joder Maldito Wisconsin ¿Sabes? O en la granja ¿Creen que nos curen? A ver Vamos a ver De pura casualidad ¿No? Igual y sí Porque aquí hay una casita Y es que no sé Sinceramente Hasta dónde estará La siguiente ruta Así que Pues Yo prefiero checar esto Es que no quiero hablar Tampoco con alguien Y que me diga Ah bueno Igual y hasta podemos dormir ¿No? No, no podemos dormir Es que ya ven Que en antiguos juegos Se podía dormir Y ya te curaban A los Pokémon Así que yo creo Que hago el corte Y ahorita que regresen Nos vemos amigos Bien amigos Como pueden ver Ya estamos aquí de regreso Y parece ser que esto Es una pérdida de tiempo Porque Bueno Supongo que es hacia la derecha El camino real Ya que hacia aquí No llegamos a ningún lado Pero en esta piedra Va a haber algo No hay nada en la piedra Tío ¿Cómo no va a haber nada En esa piedra? O sea Yo juraría por Dios Que ahí va a haber algo ahí Pero pues Simplemente no hubo Y ya estaría Así que vamos a encontrar Esta tipa ¿Te diriges a la estepa Polvorienta? Pues claro que sí Compañera O sea ¿Qué más queda hacia la derecha? La nativa Zara O sea que Es que ya empezamos A encontrar a nativos Qué guapo ¿No? Un blitzle Vamos con nativos ¿Sepa? No creo que me quite mucho El ataque rápido Bien al fin ¿Sabes? Porque luego es como de Nah no me va a quitar nadie De repente Me ha quitado demasiado La vida Y lo dejamos a un PS ¿Sabes? O sea Lo que no me pasa a mí No le pasa a nadie ¿Sabes? Vamos con golpe roca Por ejemplo Y con esto Supongo que subará Mateus a nivel 16 Lo cual nos va a venir Muy bien Hostia Drenadoras Eso está muy guapo Demasiado guapo Diría yo Vamos a quitarle Por ejemplo El lenguetazo ¿No? Porque Al final de cuentas Tiene 30 de potencia ¿Sabes? Igual y el Tailow Igual y el otro movimiento También lo tengo Entre seca y seca De quitárselo ¿Sabes? ¿Cómo se llama? El golpe es furia Porque tampoco es que pegue tanto Bien Tobal también ya va a subir de nivel Lo cual nos viene bien Lo saqué más que nada Porque tengo tumbas rocas Por ejemplo Bueno aparte Iba a decir Voy a ser más rápido Pero pues Al final de cuentas no Porque tiró ataque rápido ¿Sabes? Entonces igual Hasta me vuelve a atacar Vamos con un conchita filo Vale No tiró ataque rápido Vamos a subir a Tobal A nivel 16 No tengo ni idea A qué nivel evolucione What the fuck Casi evoluciona Un chitle Que según yo Es la evolución Bueno la pre-evolución Del Dridnow ¿No? Si no estoy mal A esta tortuguita fea Si si es Vamos a meter a hoja filada Porque en teoría Es un por cuatro ¿No? Creo que es un por dos Creo que se hace tipo roca Hasta que evoluciona Dridnow No estoy 100% seguro Porque o sea Al final de cuentas Las primeras evoluciones Como que no cuentan No son como de Son de chocolate Joder Cuánta experiencia dan ¿No? Demasiada experiencia dan Y me gustaría Que Tobal evolucione En este capítulo ¿No? Estaría guapo Pero bueno De hecho voy a ir con Tobal En primer lugar Nada más porque Quiero ver si puede evolucionar O sea Me gustaría mucho Que evolucione sinceramente Vamos a la estepa polvorenta Ya de una vez ¿No? Aquí no hay nada Bueno vamos a averiguar Acá arriba Pero vamos a ponernos Un repelente Para que no nos vaya a salir Algún Pokémon Y nos vaya a quitar tiempo No puedo ir para allá ¿En serio? Vale Para acá uso treparrocas Para acá no puedo ir O sea que fue un desperdicio El tiempo ir ahí Pero miren amigos Si ustedes están jugando Pokémon no palo Pues ya no van a perder tiempo ahí Transición Uh O sea ¿Qué puedo curar Pokémon? ¿Sabes? Y yo regresando O sea es que no sabía Que en las calcetas Se podía hacer eso O sea el que dice ¿Quieres una pequeña ayuda Para capturar Pokémon Con mayor éxito? Tal vez esto te sirva Falso tortazo Muy bien amigos Esto es para que Puedan dejarlo a un PS Y así capturarlo De forma fácil Si, si Hubo un robo En el rancho Wincón ¿Y tú qué dices? Aquí vas a hacer Un alto en el camino Y curar a tus Pokémon También hay una tienda Con objetos de urgencia Hostia Eh bueno no He a comprar Pokebolas No Un Tangela Esto Primer Pokémon de la ruta ¿Sabes? Vamos a ver Qué Pokémon nos va a salir Igual ya está Ah que imbécil ¿No? Buscando Pokémon de la ruta Con repelente puesto Bueno Un Sandile Que se va a llevar el mote Iván Nolasco Que lo ha dicho Nos pregunta ¿Se puede transferir El ítem Que te libera El evento Ejemplo La carta Está hablando En el comentario De En el comentario Si claro En el video De Darkrai Ah vale Y esa nubecita Pero vale Nos está preguntando Supongo que si se puede Por ejemplo Obtener el carnet Socio ¿No? Según yo No se puede Porque es un objeto Clave Y los objetos clave No se pueden pasar Es como Joder hermano Por favor Hasta que Joder No mueras Tobal 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 ¿Cree que se capture? Porque si no lo capturo Puedo perder a Tobal ¿Sabes? Vamos a usar una super poción ¿Sabes? O sea Prefiero no arriesgarme ¿Sabes? En este tipo de juegos El menos tonto Te hace un castillo ¿Sabes? Joder hermano Quita mucho ¿No? What the fuck Está rotísimo ese sandile ¿Tendrá buena naturaleza? No es más Estamos con ultra ball Hasta sirve que Como que lo combina Un poco con sus colores ¿No? Y bien Entonces como lo dicho Este mote se lo va a llevar Iván Nolasco Y yo creo que voy a sacar Al monito ¿Sabes? Porque el monito Sinceramente no me gusta No No quiero No quiero No No quiero Ajá Porque el monito No me gusta sinceramente El Ni siquiera recuerdo Cómo se llama ¿Sabes? Entonces Iván Nolasco What the fuck Le puse bolasco Iván Nolasco Ahí está amigos O sea Soy un pro ¿Sabes? Iván Nolasco Fue transferido a la PC de alguien Muy probablemente Hostia Que va a evolucionar Va a evolucionar Nuestro Pokémon Va a evolucionar Todo Vale Que bonito Tengo muchas ganas De ver cómo va a ser ¿Sabes? O sea Yo realmente estaba esperando Mucho esto Nah No era lo que esperaba Pero bueno ¿Sabes? O sea Ahí está el menoso Y su sprite Se ve chistoso Vamos a ver cómo es Este Pokémon En cuanto a Bueno Tiene mucho más ataque ¿Sabes? Lo cual está muy guay Porque con el Concha Sí lo vamos a Vamos a quitar Mucha vida Matheus Matheus es probablemente El Pokémon que quite ¿Sabes? Porque O no sé Si quitar a Brian Es que Es que no sé No me gusta el mono ¿Sabes? Bueno Vamos a pelear ya Contra los men Que están por aquí Ah Pensabas que era una de esas Plantas rodantes No sé si las plantas rodantes También te desafiarán O sea Serían un Pokémon ¿Te imaginas un Tangela? Un Tangela ¿Cómo se llama? De Sephira Estaría guapo ¿No? Y mira Justo hablando de Panzage Y Y nos sale aquí ¿Sabes? Ahora se imaginan Que este Panzage Me mata a mi Erison Y con eso Se abre un hueco Para que pueda entrar Y van al asco Nah Yo sinceramente no lo creo ¡Joder! Maldito Panzage ¿Sabes? Que de hecho Ya ven que yo no quería Panzage Yo quería el de fuego ¿Sabes? Pero se coló Y pues es lo que hay O sea No hay mucho que hacer Bueno No sé si va a evolucionar Panzer ¿Panzer cuál será? ¿El de fuego? ¿O será el de agua? No Ese es Pampur Entonces sí es el de fuego Pero no quiero sacar a Tobal ¿Sabes? Y Es que tengo dos débiles ¿Sabes? Por eso quiero meter Al otro Pokémon Yo creo que vamos a sacar a Tobal Y ya está ¿Sabes? O sea ¿Para qué no nos complicamos la vida Tío? O sea What the fuck O sea Sinceramente no hay ninguna necesidad De De que nos complicamos la vida Sacamos a nuestro Tobal Le partimos la madre Y ya estaría ¿Sabes? O sea Fácil y sencillo Para toda la familia Pampur Vale Pampur Ahí sí puede salir Matthew O puede salir Brian No sé amigos No sé sinceramente Si sacar a Matthew O a Brian Igual si llegan a ver Este capítulo Me gustaría que Que opinen en los comentarios Quién quiere que salga Si Matthew O Brian ¿Sabes? Porque o sea Sinceramente Sandile Siento que nos va a hacer Mucho más ayuda Que cualquiera de estos dos Pokémon ¿Sabes? O sea Pero de callesísima Amigos Así que yo creo que Voy a luchar Contra otro Pokémon O si evoluciona Sí si va a evolucionar Nidoran Va a evolucionar Erizon Lo cual está guay Así que yo creo que Con la evolución de Erizon Vamos a dejar Este capítulo Ya que ya está llegando A los 21 minutos Y es justo y necesario Dejar este capítulo Amigos Colmillo Veneno O sea Este está muy guapo ¿Sabes? O sea Porque Picotazo Venenoso Era una Vil porquería de movimiento O sea 50 Así así Colmillo Veneno 50 Y el Picotazo 25 ¿Sabes? O sea Sin pensarlo Dos veces Y pues bueno amigos Con esto Prácticamente Finalizamos Este episodio Con casi todos Nuestros Pokémon Evolucionados O sea Los que evolucionan Mínimo A estos niveles Y vamos a ver Que tal Tiene 31 de ataque O sea Pega bastante duro Nuestro Erizon ¿Sabes? Y no sé amigos O sea Lo dicho Si llegan a ver Este video Por favor Me gustaría que opinen En los comentarios ¿Quién quieren que salga? Si Brian O nuestro estimadísimo Matthew Y pues Eso sería todo Por este capítulo Amigos Espero en verdad Que les haya gustado El video No olviden dejar Su like Suscribirse Y darle a la campanita Nos vemos En otro video Amigos Adiós Y vean el capítulo Anterior Que estuvo muy guapo No olviden No olviden Loscríbete